¿Qué es Capital Semilla? Recuerden que una pequeña acción vale mucho más que muchas ideas y esa pequeña acción la tenemos que planear en temas administrativos, jurídicos, financieros, toda una planeación estratégica. Es el acompañamiento que queremos hacerle a todos ustedes. Hay plazo hasta el 2 de octubre para inscribirse a través de la página Medellín Digital y poder participar y premiar a estas 50 empresas que nosotros vamos a acompañar y a consolidar. Más de 2.900 emprendedores en toda la historia de Capital Semilla han participado en este programa y han tenido resultados muy positivos y no va a ser la diferencia en esta nueva versión. Capital Semilla. Capital Semilla. Capital Semilla.